Jenny, Tony, Pichos, Pichos, Pichos ¡Ah! ¡Hay hormigas en mis pantalones! ¡Me dan cosquillas! Hay hormigas en mis pantalones y en las piernas me hacen muchas cosquillitas Hay hormigas en mis pantalones y en las piernas me hacen cosquillitas ¡Cosquillas, cosquillas! ¿Ya se fueron? ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Ah! Hay hormigas en mi trasero y en el trasero me hacen muchas cosquillitas Hay hormigas en mi trasero y en el trasero me hacen cosquillitas ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Por favor váyanse! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Seguimos aquí! Hay hormigas en mis hombros y en los hombros me hacen muchas cosquillitas Hay hormigas en mis hombros y en los hombros me hacen cosquillitas ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Quítense de mí! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Jajajajaja! ¡Aaah! No hay hormigas en mi cabeza y en la cabeza me hacen muchas cosquillitas Hay hormigas en mi cabeza y en la cabeza me hacen cosquillitas Salta, golpea, sacude, sacude Salta, golpea, sacude, sacude ¡Ya no hay más hormigas!